Saludos, muy buenas tardes. Y hoy, Nueva York, el Alto Manhattan, ha amanecido de esta manera, respondiendo así al llamado hecho por Leonel Fernández, de que le hicieron fraude en las primarias celebrada el día 6 de octubre. Y hoy, los seguidores de él están gritando fraude. Y así es el ambiente que se desarrolla entre seguidores de Leonel Fernández aquí en Nueva York. Se han concentrado en la calle 181 y San Nicolás, después del pronunciamiento hecho por Leonel Fernández. Que a partir de este momento, los movimientos de Nueva York y todo el pueblo que votó por Leonel Fernández, le está diciendo lo que diga Leonel, para allá vamos a partir de hoy. Las mujeres le decimos al gobierno un mensaje contundente, no a la dictadura, sí a la democracia. Y nosotros estamos en pie y estamos esperando lo que diga nuestro líder, Leonel Fernández. Y todo lo que estamos aquí, vamos a hacer lo que diga Leonel y vamos a seguirlo ahí a lo último que lo vamos a hacer, hasta el fin. Eventos como este se están desarrollando de manera simultánea en el condado de Brown y New Jersey, así como también en Queens. Como una manera de rechazar la decisión de la Junta Central Electoral. Ellos dicen que se van a permanecer aquí durante todo el día, repudiando la decisión y apoyando a Leonel Fernández. Transmitiendo directamente de la calle 181 y San Nicolás Manuel Ruiz. Ahora nuevamente el retorno contigo para que continúe con más noticias.